Señor, instruyeme en tus sendas Señor, instruyeme en tus sendas Señor, enséñame tus caminos Instruyeme en tus sendas Haz que camine con lealtad Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador Señor, instruyeme en tus sendas Recuerda, Señor, que tu ternura Y tu misericordia son eternas Acuérdate de mí con misericordia Por tu bondad, Señor Señor, instruyeme en tus sendas El Señor es bueno y es recto Y enseñe al camino a los pecadores Hace caminar a los humildes con rectitud Enseñe su camino a los humildes Señor, instruyeme en tus sendas Enseñe su camino a los humildes con rectitud